Volvemos amigos de Nueva York Y personalizarlo ¿Y las labores del hogar, Dayana? Bueno, tenemos unas señoras que afortunadamente llegan a la casa una vez a la semana Nos ayudan con la limpieza, con la ropa Obviamente tenemos que fregar los platos porque si no, no hay donde comer Y mantener la casa ordenada para no volvernos locas tampoco Claro, y eso de la ropa, ¿una de mis universos tiene autonomía para decidir qué me pongo en la mañana? O viene alguien y te dice, ¿esto es lo que usted se va a poner hoy? ¿Esto es lo que usted va a hacer hoy? Es un poquito de las dos cosas Esto, Dayana, es lo que deberías usar para esta entrevista, para esta presentación ¿Te gusta o no te gusta? Te sugiere Sí, tienes esta opción, tienes esta opción, estos accesorios, te ayudan ¿Y el dinero, Dayana? ¿Tú tienes tu cartera con tus documentos? ¿Y el dinero para pagar el taxi? ¿O para pagar unos chicles? ¿O un café? ¿O nada que ver con dinero? No, yo sí cargo mi dinerito porque como mujer venezolana no siempre está preparada Porque uno no sabe Uno nunca sabe, pero también hay patrocinantes También tengo a Roston que es mi manager ahora y entonces él me patrocina de repente un café Algo Por cierto, hablando de patrocinantes, es cierto que Roberto Cavalli dijo La mis universos que pase por la tienda y escoja todo lo que quiera Sí, te lo juro, estábamos en una cena en el evento después de la mañana del mismo universo porque era de mañana en Vietnam Y en la cena, fueron 15 minutos y me dice, bueno tú me encantaste, eras mi favorita Así que cuando tú quieras te pasas por allá y agarras lo que quieras ¿Puedes llevar a tus amigas? Ay, bueno No creo No sé, pero le dije, ten cuidado con lo que me estás diciendo porque te voy a tomar la palabra, lo que quieras Tú sabes que en Venezuela hemos sido muy felices con el éxito de todas las mujeres venezolanas A lo largo de muchos años, 27 años que tiene la organización Cineros patrocinando la organización Miss Venezuela Y han sido muchísimas triunfadoras, muchísimos títulos internacionales Y la imagen de la mujer venezolana está en un sitial de honor en el mundo Gracias a todas las herramientas que le ofrecen a las mises a través de esa especie de la universidad de la belleza ¿Cómo fue tu experiencia con todo el entrenamiento que recibe una Miss? Es intensivo, es intensivo y la gente pensará Ay, pero qué fácil es el trabajo de ella pararse ahí y sonreír y ver clases Eso no es así Se duerme muy poco Hay que tener una disciplina Efectivamente, si no de otra manera no se puede lograr nada Entre clases de oratoria, de maquillaje, de peluquería, de baile, de inglés Pero no te da una seguridad increíble tener ese apoyo No, por supuesto, es que sí, sí, sin eso no se pudiese Por eso es que las mis venezolanas siempre estamos ahí Ahí, ahí, dando lucha Todos los años en el mismo universo Y gracias a señores Mel Sosa, gracias a todos los que trabajaron Los que estuvieron ahí conmigo en la organización Miss Venezuela Y por supuesto al señor Gustavo Cisneros por apoyar tanto a la mujer venezolana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!